¡Suscríbete al canal! 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 es que se descancan media detecuai tumpeng tahu reksasa memasuki arena banjir tahu berhubung berhubung tugas Pak tolong minggir Pak ya nyuting Pak ya enggak kelihatan ini dia adalah wujud semangat gotong royong dari warga desa penur gedul kali ini festival banjir tahu yang keempat oke semangat tahan-tahan alas alas semburi nabrak semburi nabrak omah pengennya Pak ringis sama cipul no es eso penuh perjuangan untuk memasuki arena 2 2 wow 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 super seru wow 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 które kira love kira 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 tahu kira kira reliability kira mitä media momen-momen ya cukup penegangkan Oh 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 y 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 ah ah di commandoi langsung oleh Bapak Kampung Sudarto mantap semangat gotong royong ok 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 eh korantai iki korantai ¡Suscríbete! τ paka pinjam lambungnya sini pak yngklat easier quicer ces pak konek kok nengkonek si Buru lilo . . . . y 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